¡Una la distra! ¡Aaah! ¡Aaah! Hostia eres tú, no te reconocí ¡Aaah! 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 ¡La pregunta desde 2018! ¡Aaah! Hostia, es muy sugerente, ¿eh? ¡Eres sugerente esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se ha llenado! ¡Aaah! ¡Están libazis! La mejor asistencia Ha llegado tres meses grandes Comenzó Divertido Si yo ahora me como una hamburguesa Como que la va a cagar ella Unicor No, otro Joder, se quiere todo Hasta ahí Vamos Vale, puedes enviarme las facturas Vale, ahora metérmelo con los laditos Con los laditos ¿Cómo? Ah, que se viene ¿Está usted diciendo que Dios en el comunismo tiene algo que ver? No, no, no Pues enamorado ¿Crees usted que la segunda venida de Dios a la Tierra fue Stalin? No, no Fue Pablo Echelique No, perdona ¿Fue? ¿Cómo se habla usted de quien le hacía el niño? Julio Jolio 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 Ya, ya queda poco Jolio 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 Madre y mi madre Jolio El peor día de mi vida No hagáis nunca planes en familia Jamás No lo puedo subir Pero Es tantísimo ¿Cómo llevas la cuarentena? Bien, bien, bien. Estoy... Me estoy quedando sin cosas que hacer, pero... En el momento, me iba también. A ver. ¿Crees que en el video llega? ¡Qué nervios! ¡Sabarita! 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 Hola señor, ¿quieres una flor? ¡No! Hola amigo, hola amigo, querido amigo. He hecho los deberes antes de venir. Realmente es para ti. Está ahí en taca-taca, está ahí en taca-taca. Para dar de comer a los pueblos. Vendid a tierra donde el sol cultiva el campo en primavera. Chao. Buena suerte. Medusa, medusa. Medusa, medusa. Medusa, medusa. ¡Qué asco! ¡Hola hermanos! Aquí estamos bien los dos. Un beso muy grande, que pases muy buen día y vuelve pronto. ¡Se te calienta, se te calienta! ¡Ya! ¡Díselo, díselo! A ver, dile hola a María, que sueña contigo cada dos por tres. Ese más oscuro que Corona. Ese es blanco amarillento. Y este negro. ¡Gracias! ¡Ya gracias! ¡Mirad! 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 ¡Os dos últimos días! ¡No tengo papi! ¡Mirad! Bueno, ni tan mal. ¡Mirad! 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 Estoy yendo andando. Mírame así con la botellita de agua. Aquí en el pecho. Yo cojo esto. El rabo de toro. ¡Sangre, Sara! ¡Sangre, Sara! ¡Sangre! 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 Nooo, María! ¡Suggetate, machi! ¡Suggetate, machi! ¡Suggetate, machi! ¿Me da la puerta a la rica? A ver... ...la vida... ...la vida... Cargado de pimientos ¿La ves que es verde? No Mira eso Mira las uvas como tenemos parras Mira las uvas aquí como están ya Hay que cavar Porque todo esto es regalo ¿Y esto qué es? Esto es una patata podrida El pepino ese que nos hemos comido Charly Mira 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 como es Pero si había el otro día uno así Esto es una monoda Está lleno de fresas Mira ahí La mierda esta Y flores que tenemos un montón Toma Camilo Toma Camilo Toma Camilo No No es como se piche Lo pone todo No es grito que tiene Buena tarda No es como se pique ¿No la hecha? ¿No la hecha? ¡María! 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 Que estás adivinando el futuro Mira mira, justo allí Estoy grabando Me han lanzado mejor ¡Oh yeah! ¡Arriba! 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 ¡Pierdes el camino! ¡Qué hace loco! ¡Wow! ¡Animal! ¡Alante! ¡Animal! ¡Susaje! ¡Golio! ¡Venga! ¡Cerra acá! ¡Sandra! 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 ¡Venga Sandra! ¡Woo! ¡Wow! ¡Mertel! ¡No! ¡Precioso! ¡Hamsito! ¡Hamsito! ¡Corre Merce! ¡Corre! ¡Venga Hamzy! ¡Vuala! ¡Vuala! ¡Valá! ¡Valá! ¡Bravo! ¡Bravo! María María Pues tatuajes que no son técnicamente increíbles ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¿Qué harías si te gusta a alguien pero qué pasa de ti? Bueno, claramente lo que no falla es ser tú mismo y hay más peces en el mar. No sé, por ejemplo, cuando vivíamos juntos que hubo una época antes de irnos... Dentro, dentro, entra. Le hemos regalado a Raquel el libro de Marie Kondo, pero dice que no lo encuentra. Media, vale, vale. Yo también tengo un poco de calabaza para hacer lo de los nuggets. Vale, vamos a esperar. Está aquí, está aquí. Cuando vuelve esta estima... ¡Era ese! ¡Era ese! ¿Dónde está? ¡Ese! ¡Ese! Uy, creo que me ha escuchado. ¡Era esa! ¡220! ¡Esta east ende! ¡Era esa! ¡Me vessels! ¡220, mejor! ¡Te arrepaz! ¡Me significantly Pakistani! ¡Tochato! ¿Qué haces? Café Para que se te quite el sueño de ser mi compañera perfecta Vale, vamos, vamos a contar ¿Qué crees que es esto? A ver ¿Pero qué estás haciendo? Una foto A ver, sal Madre mía, qué precioso Si es que dan ganas de bautizarse Dios Enseguida María, que terminan de hackear Huele a mentiras O sea, vale que el párpado está raro Pero es que esto ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? Es que es muy interesante ¡Eh, Nacho! ¡Hola! ¡Nacho Vidal! Hostia Dios Está buenísimo esto Increíble Vamos ¡Vamos! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡A mí ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerte! ¡Sí, sí! ¡Lo puedo! ¡Woo! De 7 euros ¿De 7 euros? ¿Te ha costado 7 euros esta basura? ¿Dónde? ¡Montongao! ¿En la yema? ¡En la yema! ¡Lo sabía! ¡Mi propia jefa! Y está continuando con su moto de mierda ¡No le voy a dar a ninguno! O sea, ¿guau? No vale en trinillo No le diste No le diste ¿No? A colar No le diste Chantar como Se viene, ¿eh? Dejárselo claro, ¿eh? ¡Ese botellón! ¡No, mamá! Cuidado al morder que hay un anillo ahí dentro Ay, mierda, que estoy haciendo un brazo Ay, esta me quedo ¿Pumbo? ¿Explicado? No, 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 no Ay, mierda, que estoy haciendo un brazo